¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estamos aquí de nuevo en Robles Combi Chico Nippo! ¡Huego Latina! ¡Arali! Y hoy chicos vamos a hacer unos cien pies ¿Cómo os quedáis? ¡Muertísimo! ¡Yo tengo ventaja! ¡Son mis primos hermanos! ¡Es verdad! ¡Son tus primos! ¡Qué es eso! ¡Corre! ¡Dale play! ¡Tenemos diez minutos para escapar! ¡Diez minutos para escapar! ¡Buah! ¡Me sobran ocho! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Mira las huellas de cien pies! ¿Dónde? ¿Pero qué estás viendo? ¡Yo no veo nada! ¡Dale play! ¡Dale play! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Yo ya le doy al play! ¡Pero si estoy aquí contigo en la escalera Tina! ¡Uy! ¡No! ¿Qué hace Tina? ¡Hey! ¡Hey! ¡Wake up! ¡Estoy viendo la story! ¡Estoy viendo la story! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que tú tienes animación! ¡Uy! ¡Qué susto! No, yo es que he visto la animación y todo Dice que tiene hambre, que tiene hambre el cien pies El cien pies tiene hambre Porque se coma uno de los pies y tiene un montón Es verdad Vale, hace falta aquí muchas cosas ¡Vamos! 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 ¡Cuidado Tina! ¡No voy por ahí! ¡Que viene el cien pies! ¡Que viene el cien pies! ¡¿Qué?! ¡Tengo una llave roja! ¡Pues venga! ¡Por ahí no es! ¡Por ahí no es! Vale, necesitamos la verde ¡Tenemos azul, roja! ¡Aquí la roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡Ahí está! Ahí estamos ¿Vale? ¿Abierta? ¿Vale? ¿A la verde? Vale, la verde ¡Pilla la azul, Tina! ¡Pilla la azul! ¡Pilla la azul! ¡Pilla la azul va después! ¡Pilla la azul! ¡Venga! ¡Corre, corre, conmigo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! Yo me he ido para ahora ¡Detrás de vosotros! ¡Detrás de vosotros! ¡Detrás de vosotros! ¡Detrás de vosotros! ¡Vale! ¡Si viene el cien pies me dejáis hablar con él! ¡Que lo conozco! ¡Vale! ¡Es colega! ¡Es colega, seguro! ¡Es colega! ¡Es colega, sí, sí! ¿Echo una trampa? ¡Pillamos la tabla y tenemos que ir al salón! ¡Y con la llave azul! ¡Por aquí! ¡Con la llave azul tienes que abrir la puerta, Tina! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, ya! ¡Ya lo hemos utilizado! ¡Ya está abierta! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero por qué escucho yo flechas, tío? ¡Mira, aquí! ¡Es que tienes abierto el Minecraft! ¡O sea, es verdad! ¿Sí? ¿Puede ser por eso? ¡A ver! ¡No! ¡Vámonos! ¡No puede ser él por eso, ¿no? ¡No lo sé! ¡Me lo acabo de inventar! ¡Ajá! ¡Hace falta aquí esto! ¿Qué hace falta? ¿Que tengo el Minecraft abierto? ¿En serio? ¡No, no puede ser! ¡Ay! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hace falta gasolina! ¡Hace falta gasolina! ¡Hace falta gasolina! ¡Vale! ¡Ya ha puesto hipo esto! ¿A ver qué hay aquí arriba? ¡Vamos, tira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que llamar! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Vale, pilla esta pieza, tina! ¡Esta pieza! ¡Venga! Vale, yo tengo la llave roja, os puedo ayudar, eh! ¿La roja no se ha abierto ya? ¡La roja ya se ha abierto, tío! ¡Sí, sí! ¡La roja ya se ha utilizado! Tengo una mano libre, para cuando queráis ¡Vení! ¡Vale! ¿Esta pieza para qué? ¡Ostras! ¡Es por arriba! ¡Es que no puedo saltar! ¡Es por el madero de arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Que viene de cien pies! ¡Vale! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué tecnología! ¡Wow, wow, wow! ¡Ostras! 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 ¡El martillo, el martillo! ¡Vale! ¿Martillo lo cojo yo? Yo tengo la botella ¡Ah! ¡Para pegarle, para pegarle! ¡Sígueme, tira! ¡Sígueme, sígueme! ¡Para pegarle! ¡Para pegarle al cien pies! ¿Cómo lo vea? ¿El cien pies es alguien de verdad o es un NPC? Sí, sí. ¿Es alguien de verdad? Sí, es una persona. Hay que tener mucho cuidado con él. En las siguientes espero ser yo para comeros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo la llave naranja, ¿vale? Espérate, ¿qué tenemos? ¿Tenemos llave naranja? ¿Hay que abrir más cosas? No lo sé. Eh... Pues no lo sé. ¡Ah! ¡La llave naranja arriba, Tina! ¡Creo, ¿no? Yo tengo la botella, para pegarle! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven abajo! Llave morada, ven abajo. Llave morada. Artalón, está aquí. Ven a cogerla. ¿Dónde está? ¡Corre, corre, corre, corre! Vale. ¡Ah, está aquí el bicho! ¡Ah! ¡Ostras, qué susto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Habla con él, bicho! ¡Habla con él! ¡Ostras! Eh, a ver. ¿Por qué no fuiste el otro día al cumpleaños de Tarantula? Mira, si te lo dijiste. Es un buen tamba. No es su amigo. Ven aquí, Tarantula. Si es que estábamos todos esperando. ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Que está aquí, que está aquí! ¡Ostras, es que da mucho asco! ¡Ah! Pero si es como tú, de bicho, mira. La verdad, la verdad es que sí que da aquí, ¿eh? Te haces cuidado. La última vez que nos vimos molabas. ¿Pero dónde es? ¡Pero vengo, tira! Vale, está por ahí, eh. Cuidado. Abre, 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 abre. ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Qué falta! ¡El martillo! ¡La tarjeta, la tarjeta! ¡Pártelo, pártelo! ¡Pártelo! Sigue rompiendo, sigue rompiendo, sigue rompiendo. ¡Pártelo, pártelo, pártelo! ¡Venga, venga! ¿Si lo estoy partiendo? ¡Rompé! Dice que el martillo se ha roto o algo así, ¿no? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vale! Toma, pida la tarjeta, Tina, toma. Había dejado la llave morada aquí, ¿eh? Sí, sí, la llave morada ya está usada, tío. Ese tío está perdísimo, ¿eh? Yo me quedo con la naranja que no se ha usado. No se entera de nada, ¿eh? No se entera de absolutamente nada. ¿Esto qué es Minecraft? ¡Ve! ¡Uy! Oye, ¿por qué no dejas saltar este...? Dale, sí. Aquí. Había dos, había dos para abrir. Había dos para abrir. A ver, aquí hay otro, ven. ¡Que te calles! Podremos escapar de aquí. ¡Abierta! Perfecto. ¿Y ahora? ¡Buenísima! Vale, ¿ahora? A la parte de la llave gris. ¿Llave gris? ¿Hay una llave gris? Pues yo qué sé, vete tú a saber. Sí, una llave blanca. La blanca. ¡Ostras! La llave blanca. ¡Necesitamos salir de aquí! Como el caballo de Santiago. ¡Ostras! No, no, no. Eh... ¡Y hace falta una gasolina! ¡Está aquí otra vez Antonia! Antonia, estás descuidado mucho. ¡Antonio! ¡Mírala! 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 ¡Mira cómo sube! ¡Ay, qué grimilla! ¡Si parecerá de The Ring! ¡Ay, qué asco! Es un poco asquerosa, la verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta, falta, falta Hay que subir para arriba Vale, vale, subamos para abajo también ¡Me está siguiendo! ¡Qué asco da! ¡Ostras! Le acabo de romper la cintura Una de ellas ¿Las dan con la botella? No, no, que le echa ahí un chuchu No se da cuenta ¡Astra que vuelve! ¿Y ahora qué? Vale, yo lo estoy distrayendo, eh Antonio, ven aquí Antonio, ¿qué está pasando contigo? Venga, vamos a ver Adolfo ¿Se podrá entrar ahora a la parte donde está la electricidad esa? ¡Sí! ¡Muy bien, Tina! ¡Qué bien! ¡Claro que sí! Aquí, aquí se ha abierto Por abajo Vale ¡Hace falta la llave! ¡Una llave naranja! ¡Que me ha matado! Necesitamos la llave naranja de bicho No, no, la tengo, la tengo Estoy un hilo de vida, no me ha matado del todo Venga, ven a abrir, ven a abrir ¿Dónde estáis? Estoy con la llave naranja Vente al salón, vente al salón, vente al salón ¡Ah, que viene! No, 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 vente, 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 vente Aquí, aquí, bicho Aquí, aquí, corre Vale Te quedan tres minutos, eh ¡Corre, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, que no la había visto! Ahí está ¡La llave blanca! ¡La llave blanca! ¡La llave blanca! ¡Vámonos! ¡La llevas tú! ¡Vamos! Venga Por aquí ¡Corre! ¡Hostias! ¡Uuuh! ¡No! ¡Está comido! ¡Está comido! ¡Me mata, me mata! ¡No, no, no, no! ¡Corre, bicho! ¡Corre, bicho! ¡Ahora sí! ¡Me mata! ¡Ahora sí me ha matado! ¿Dios, yo estoy aquí arriba ya? ¡Ahora sí me ha matado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre en vosotros! A mí me había pillado, eh Me he tenido que ir a la huerta, eh ¡Ostras! Está ahí con bicho ahí dando... ¡Ah, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Mi bicho ha sido sacrificado Por el equipo ¡Oh, no! Bicho comido por un bicho ¡Me quedo con Antonio! ¡Me voy en el coche! ¡Me voy en el coche, chicos! ¡No arranca, no arranca! ¡No arranca! Esto no va a acabar bien ¿Eh? ¿Eso es de Super Mario? ¡Eso es la nave de Moses! ¡Sí! ¡De uno de los tíos! Pues nada, me voy en la costa ¡Eso es de Super Mario! ¡Vamos! ¡Aquí se va con esto otra vez! A ver quién le toca ¡Hemos escapado! ¡Uno! Vale ¡Batis still! ¡Batis still looking for you! ¡Bien! ¡Oh, lo hemos conseguido! ¡Somos unas máquinas, eh! ¡Olé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que matas a mí! ¡Aaah! ¡Qué sorpresa! ¡No me lo esperaba! Solo pagamos sin robos ¡Ahí vienen mis patitas! ¡Mira, mira! ¡Soy yo! ¡No! ¡No puede ser tú! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿En serio? No, no, no Una bicharraca ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Ay, qué asco las tiras! ¡Qué piernas son esas! ¡Ay! ¡Quedan muchas quietas! ¡Ey! ¡What, what, what! ¿Pero qué le pasa a nuestros personajes? ¿Han cayó todo? ¡Corré! ¡Arraya, chicos! ¡Sigue, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú sígueme! ¡Tenemos que tratar de ganar a Tina! ¡Os voy a comer! Y digo, Tina, de bicho a bicho Por favor, pórtate bien conmigo, ¿eh? De bicho a bicho Ahí... ¿Tiro porque me toca? ¿O tiro porque lo he dicho? Sí, porque tú lo has dicho Tiro porque lo he dicho, sí ¡Venga! ¡Ay! ¡Viki, viki, viki, viki! ¡Vale! ¡Estáis preparados, chicos! ¡Aaaah! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo un poco de hambre! ¡No vale campear! ¡No, no vale campear! ¡Otra! Si Tina ya es peligrosa con dos manos Imagínate con cien ¡Te como, te como! ¡Se escucha un grito por ahí! ¡Aaaaaah! ¡Me he comido! Me he comido Me he comido A la pelirroja me la he comido Ostras, ostras Que se sube por las paredes y flipas, ¿eh? ¡Nos separamos ahora! ¡Oh! ¡Tengo el cuerpo separado! ¿Qué me ha pasado? ¡Mírame el cuerpo! ¡No te mato! ¡Mírame el cuerpo! ¡Mírame el cuerpo! ¿Lo ves el cuerpo? ¿What? Porque es verdad, tiene la cabeza Ejercie en pie humano, tío ¡Qué asco! ¡Bicho! ¡No, no, 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 no! ¡Bicho! Bueno, voy a hacer bucle ¡No, que puedes subir la... ¡Dios, que mareo tú con la cámara, tío! Me voy corriendo Y pues, yo distraigo a Tina Vale, lo peor de todo, Tina, ¿sabes qué es? Que jugando yo esta partida, no vas a ganar Es verdad ¡Uh, te está vacilando! No, no, vacilando no, le estoy diciendo una realidad, bicho ¿Cómo se hace un grito? ¿Cómo se hacen los gritos? Pues no sé, ¿cómo se hace el grito? ¡Ostras! ¡Ostras, qué mierda! ¡Me como al... este! Ven para acá A ti te voy a comer Claro, va por el bueno de la partida, ¿no? Claro Ya estamos, ya estamos ¡No! ¡Tira, por favor! ¡Tira, por favor! ¡Tira, por ti, no! ¡Ah! ¡Lo ha matado! ¡No! Tío, dime qué puede hacer de espectador Me va guiando Vale, te voy guiando, bicho Vale, bicho Sigue el resto ¡Bicho! Voy a por ti Solo puede haber un bicho en esta partida ¡Y soy yo! ¡Dame la habitación derecha! Esta, esta... Vale, ahí no ¡Bicho! Vale, pues ahí no No, no, esa llave ya la hemos utilizado ¿Seguro? Bueno, da igual Te tengo una mara libre ¡Hola, bicho! ¡Te veo! ¡Dios, qué miedo das, Tina! Tengo como tres cuerpos, tío ¡Qué asco das! ¡Sube a la planta de arriba! ¡Vení, vení! Sí, es muy fácil decirlo con Tina corriendo ¿Pero si tienes la puerta para subir arriba ahí, bicho? ¿No le estás siguiendo? No Sí, claro, bicho ¡Ah, qué más! ¡Qué tengo miedo! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Bicho! ¡Estras! ¡Ay! ¡Que se ha acapao! ¡Que se ha acapao! ¡Que se ha acapao! ¡Pero ¿dónde vas, tronco? Entra ahí, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, bicho ¡Ahí está! ¡Sube para arriba! ¡Uh! ¡Ven para acá, Moreni! ¡Ostras! ¡Qué sonido así es! ¡Que me lo como, que me lo cargo! ¡Ya estoy, ya estoy! Tienes que encontrar, bicho, una tabla de madera Sí, sí, una tabla de madera ¡Busca, bicho! Te voy a por... ¡Sí! ¡No, no, no, no! Ahí no está, bicho Vete de ahí Ahí no está Sigue probando otras habitaciones ¡Una menos! Ahí no está, bicho Pero, ¿por qué vuelvas a entrar en habitaciones que ya has entrado? Porque está un poco nervioso Ahora estaba mirando a Tina No, no la habitación ¡Tengo! ¡Oh! Que por cada vez que me como Uno Se me pone un cuerpo más Sí ¡Ostras! Sigue por ahí Ahí está la tabla, ahí está la tabla, bicho ¿Dónde vas? ¿Dónde la veo? ¿Allá abajo? ¿Allá abajo? Por eso tengo tantos cuerpos ahora ¡Ostras! Pero si antes estábamos aquí Eso lo ha dejado alguien antes No, eso es que yo tenía la tabla Ahí he muerto y se coloca en otra zona Claro, claro, claro Vale Arriba, ahí está Bien ¡Escucho puertas! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Ah, te veo! ¡No! ¡Tina! ¡Te veo! De bicho a bicho vamos a llevarnos bien, por favor Solo puede quedar un bicho No Ahí te dejo carnaza Ahí está, ahí está Cómete ahí Que ahí viene directamente hacia ti, Tina Ven para acá, ven para acá Que te como, que te como No corras No tienes escapa Corre bicho, corre, corre No te escondas, bicho Corre, corre, corre Cosa, pasa, pasa Ya estamos saliendo Vale, vale, vale Pilla eso Vuelve a la habitación ahí atrás Sube, ve por la tabla Por la tabla, por la tabla ¡Uuuh! ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Izquierda, izquierda, izquierda Ahí está Dale, escala Bien, bicho Vale, ya está Ya me lo he hecho Pilla el vaso y pega a ti con eso Sí Vale, vale Pues no viene por ti No viene por ti Coge la estructura esa Vale Tírate por, tírate ¿Por aquí? Sí Pero ven para acá ¡Otra, saca la luz! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora despiertas Ahora despiertas Dale el salto Dale el saltito Dale el saltito Que te despiertes Ahí estás No te vayas, asqueroso Muy bien, bicho Puede ser que acabes ganando ¡No! No, no vas a ganar el bicho ¿Qué? No, no me la puedo creer Ha explotado en la cara de Tina No, 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 Tina, Tina, Tina Déjame No Pero muy bien Ha explotado y he caído en la cara de Tina, tío Qué suerte tienes Qué chorra ha tenido De verdad Que te ha explotado en toda la boca, bicho No me lo puedo creer Ya está Qué rica cena me he montado Yo soy una máquina Como Cienpié Gigi, Tina Bueno, chicos No vamos arestar porque Espero que te haya gustado un montón Este video Si así, pulsa el like Suscribemos Hasta que verás Que van a estar en la descripción Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! ¡TAR cuerpo! ¡Adiós! ¡Gracias!